Un querido amigo, de un día de tres generaciones, especialista en temas militares. Juan, te quedaste sorprendido anoche, atónito supongo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Joaquín, para ti, para todo el auditorio, sí, evidentemente, atónito, sorprendido por lo inédito, por lo trascendente que es esta detención del General Cienfuegos. Y sobre todo por la medida que toma Estados Unidos, no en paralelo al gobierno de México, ya lo dijo el presidente, que no tenía conocimiento de todo esto, excepto esta información que le da la embajadora de México en Estados Unidos. Pero evidentemente, Joaquín, pues, tiene un gran impacto nacional e internacional, porque nunca se había dado una historia moderna de este país una detención de este tipo. O un caso que nos lleve como país a vulnerar la debilidad que pueda tener el ejército mexicano como una institución, como lo es, es una institución que se ha mantenido al servicio del país, al servicio de diferentes gobiernos. Y, pues, ahora, Joaquín Esperanza, lo que la DEA comente en un par de horas. Y a ver qué dice el fiscal de Nueva York, y a ver qué dice la juez, porque, déjame leerte este párrafo que dice, son cuatro cargos los que aparecen en el dictamen ingresado a la Corte Este de Nueva York, el 14 de agosto, esto lo ingresaron el 14 de agosto, ¿sí? Y lo mantuvieron en supersecreto, en contra del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, detenido, ¿sí? Entonces dice que los cuatro cargos aparecen en un dictamen ingresado a la Corte Este de Nueva York, el 14 de agosto, estamos hablando de hace dos meses, hoy es 16 de octubre, Juan. Sí, Joaquín, tiene una investigación que la están llevando desde hace mucho tiempo, insisto en la importancia de que el gobierno de México no tuviera esta información, y quizá Joaquín también podría reflejar cuál es la realidad de esa relación México-Estados Unidos, donde ante ciertas circunstancias, ante ciertas evidencias, y estoy suponiendo sin conceder, falta que demuestren cuál es culpable de Salvador Cienfuegos, que creo que es la parte importante analizar, o sea, cuál es la culpabilidad de Cienfuegos en todo esto que le imputan, pero definitivamente demuestra Estados Unidos nuevamente que una acción que por supuesto tiene un impacto bilateral, Joaquín, recordemos que Salvador Cienfuegos fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos en el 2017, la relación militar que entabló Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los últimos, o todo el que estuvieron ellos en sus mandos, pues fue impecable, fue de gran confianza, de gran intercambio, y ahorita viene un golpe de timón, donde insisto, Joaquín, pues se tendrá que demostrar la culpabilidad de Salvador Cienfuegos. Y además, no sé, Juan, tú eres especialista en esto, pues, ¿cómo es posible que las autoridades civiles y militares, porque estamos hablando del fiscal del Distrito Este de Nueva York, yo quiero hablar del gobierno federal de Estados Unidos, que no hayan registrado nada a lo largo de todo este tiempo? Fíjate, Joaquín, que esa es la parte que más llama la atención, debería de haber un trabajo conjunto con el gobierno de México, no es cosa menor, déjame ponerlo en estas palabras, hasta que no se le demuestre, pues, Salvador Cienfuegos no es un criminal, Salvador Cienfuegos puede ser que para la defensa, es un hombre que sirvió al ejército por más de 54 años, en aquel servicio activo, y que, bueno, pues, demostró, por lo menos, durante sus seis años de mando, que iba sobre todos los grupos criminales del país, se antoja, insisto, difícil, pero habrá que esperar, Joaquín, lo que la DEA vaya a comentar en hora y media, ya hora de la Ciudad de México, dos y media hora de Los Ángeles, que creo que va a ser muy importante para saber qué posición va a tomar el gobierno de México, en un determinado momento, también, qué posición va a tomar el ejército mexicano ante esto, creo que la mesura ha sido hoy algo de reconocerlo, sin embargo, Joaquín, pues, es de un impacto nacional, y tendremos que esperar a ver qué nos dice la DEA hoy, independientemente, Joaquín, de que no con lo que se diga hoy no comience el juicio, se tendrá que llevar un tiempo para que haya un juicio allá en Nueva York, y poder determinar esas responsabilidades. Déjame hacer una corrección, tiene razón, gracias, César, por hacérmelo ver. Estamos hablando que son cuatro cargos en los que aparece en el dictamen ingresado a la Corte Este de Nueva York, el 14 de agosto, pero del año pasado, de 2019, yo dije equivocadamente, de 2020, hace dos meses, no. Hace 14 meses y dos días, Juan, 14 de agosto de 2019. Pues, pues, Joaquín, con el análisis que estamos desarrollando, pues, todavía peor, porque finalmente el gobierno de Estados Unidos mantuvo una total secrecita en esto, entendiendo el impacto que esto va a causar, creo definitivamente que bajo la política que está llevando el presidente López Obrador, pues, hubiera sido de gran ayuda que hubiera habido una colaboración, sin embargo, ya lo dijo el presidente hoy, no hay nada, no hay ninguna investigación en México en contra de Salvador Cienfuegos, esto es una acción de la justicia de Estados Unidos, y definitivamente, pues, tiene un impacto, que te repito, Joaquín, e insisto, habrá que esperar a que este juicio se desarrolle, conocemos bien lo que es el sistema de testigos protegidos de Estados Unidos, y, ojalá, todo se resuelva favorable a Salvador Cienfuegos, y no tanto por la persona, Joaquín, sino por la propia institución militar, que recordemos que hoy, por hoy, mantiene el mayor nivel de confianza entre los mexicanos. Querido Juan, te mando un abrazo y muchas gracias por darnos luces en este tema. Otro para ti, querido amigo y maestro, fuerte abrazo. Que estés muy bien, es Juan Ibarro, especialista en temas militares.